¿Qué es la especialidad en Ciencias de la Educación? También se tuvo una inscripción que consideramos normal en terapia del habla, de regresar de educadoras. Y en Urbanismo y Ciencias del Ambiente no se formó un grupo, no es suficiente inscripción como para abrir un primer semestre. Lo mismo ocurrió en odontopediatría. Funcionamos con estos dos cursos de posgrado con una población muy alta en Ciencias de la Educación. Bueno, consideramos que esto se debe a que en la ciudad existen suficientes centros de estudios superiores, de educación superior, donde se requiere la preparación de profesionales que no tuvieron una preparación precisamente en docencia, que están ahora impartiendo clases, requieren de una formación docente. Y es por lo que consideramos que esa es la alta demanda. El hecho de que en las otras dos especialidades no haya habido suficiente inscripción, pues eso nos hace ver que debemos seguir estudiando el mercado de la localidad para ver qué es lo que requiere el pueblo y la actividad general de la población en estudios superiores. La demanda que existía para los problemas del ambiente parece ser que se saturó con el programa cuando estuvo vigente. Y esto concuerda con la política de la Secretaría de Educación Pública. Los programas de posgrado difícilmente son permanentes. Hay una deficiencia, hay una demanda y se hace un programa para la formación de un determinado número de personas capacitadas. Y una vez que se desatura, no se mantiene, sino que se modifica de acuerdo con las mismas necesidades. O sea, buscan que sea dinámica la formación de posgrados.